Y bueno gente que sean bienvenidos nuevamente aquí al canal de Octofill Estamos con algo muy sencillo porque justamente me hicieron algunas preguntas en uno de los directos Que me decían como consigues tanto dinero Porque justamente necesitas dinero pues para poder obtener las estrellas Aquí en estos por ejemplo Aquí tengo este de 5 estrellas, este de 3, de 4 estrellas Entonces para poder obtener estos ítems con muchas estrellas Hay dos formas, una es con dinero y la otra pues es con estos super moluscos Y aparte de eso necesitas muchos fragmentos para estar poniéndolo Porque si, ay no manches a poco como lo hiciste para obtener ese Pues poniéndoselos literalmente Este si también poniéndoselos Y cada uno de estos pues los he obtenido más que nada los que son de amiibo con el Aquí tienes que ponerle el de subir estrellas y poner los fragmentos Pero si tu lo que quieres es conseguir mucho dinero hay varias formas Bueno dos de hecho Primer forma para conseguir dinero si es que te gusta mucho estar jugando tantos platos Pues aquí vas a poder encontrar una forma de como conseguir dinero La primera es que tienes que venir aquí Y tienes que comer Que es lo que vas a comer Te recomiendo este casino, este déjalo para el final Consume estos Estos te multiplican el dinero Creo que es por 1.5 Algo así, bueno se duplica el dinero ganado No es un por dos vale Pero te duplica el dinero que vas a ganar en cada uno de los combates De hecho ya ves que tiene un efecto Y estos utilizalos más que nada cuando estés en Splatfest Que es cuando más vas a necesitar dinero Entonces este si no tienes nada como este como yo Pero tienes muchos de estos pues cada vez que te metas a combate Úsalo Cuando vayas a entrar a combate ahí te va a aparecer Que cualquier dinero que ganes se va a duplicar Así que vas a poder obtener mucho más dinero Para que puedas obtener nuevos ítems Sobre todo compra porque en las tiendas Sale muy caro Pero muy muy caro Si hay objetos que están muy caros en la tienda Entonces tú puedes ver por ejemplo Mira 13 mil 9 mil 160 mil 33 mil 5 mil 7 mil 32 mil 11 mil Y 31 mil Y así mismo en la parte de la ropa Si tú vas y dices Ah mira esta camisa me gusta mucho Entonces Mira le quiero cambiar Quiero aumentarle un nivel ahí Pero no tengo super moluscos Entonces lo puedes hacer con dinero si estás en la tienda Y si ya tienes el producto Pero si no tienes dinero Cómo vas a conseguir O dónde puedes conseguir dinero más fácil Aparte del modo que te dije Hay un segundo modo Y ese es condonoso Por eso yo siempre estoy metido aquí Porque a mí me gusta mucho este salmon ron Y tú cada vez que vayas a jugar Ahí te dice las armas Te dice el lugar Y el jefe que te va a tocar Pero aquí te dan bonos Estos bonos Los primeros si te llegan a dar dinero No siempre Pero si te llegan a dar mucho dinero Y los demás te van a dar artículos Que te pueden regalar fragmentos Vamos a ver Ahorita yo estuve jugando aquí Con un compañero con cero En el en vivo Que estuvimos haciendo Y cada vez que ganes Te van a dar estos de aquí Cada cierto nivel Entonces vamos a ver Mira aquí puedes conseguir mucho dinero Te puede tocar esa suerte De 32 mil Me dieron más boletas de comida Me dieron 32 mil 5 mil 5 mil Ya son ahí 32 mil 42 mil 47 mil De monedas Eso es muy bueno para esto También te dan boletas Para otro tipo de comidas Que quieras usar Y te regalan mucho fragmento ¿Sale? Entonces si te dan algo aquí parecido Entonces No le pongas quiero el nuevo Porque si tú tienes uno mejor Mejor damas ponle Dame fragmentos No te va a dar el fragmento principal Pero te va a dar los fragmentos chicos Y eso te va a servir para Meterle a tus Este cosa más A tus ítems Mejorarle Mejorarle bueno Los atributos que tengan ¿Vale? Miren Otro de 5 mil Otro de boleto de comida Y algunos artículos Exactamente para obtener Más fragmentos Y así Te la vas pasando Yo te recomiendo Que si ves uno de tres Que esté mejor que el que tienes Pues sí cámbialo Si no Pues la verdad no Mira Este tiene carrera de salida Pero yo ahorita Este lo hice para que pudiera mover más rápido Sobre todo este lo voy a usar con el Pincel Para moverme muchísimo más rápido ¿Sale? Aquí este Yo ya tengo este con recarga especial Estoy esperando a que aparezca uno mejor Pero no ha aparecido Aquí ha aparecido Este está bueno El ahorro de tinta Pero no lo quiero usar para eso Así que los tres fragmentos para acá Ese no me sirve Está mejor el que tengo Mira nada más le falta uno Y ya tendría los tres completos ¿Sale? Entonces me lo llevo Fragmentos Fragmentos Y aquí más fragmentos Entonces los fragmentos Te van a servir para subir tu nivel Y cada vez que ganes aquí También vas a poder comprar algunas cosas Por ejemplo estos trajes Claro está que estos Pues cuestan Este es el que te dan por default Estos cuestan más caros Y ahorita yo estoy juntando Para poder comprarme este Tengo 100 de plata Así que ahí está También puedes comprar Algunos ítems extras aquí Que te van a ayudar Y que te gusten Por ejemplo aquí este 30 Y los de oro Son los más difíciles de conseguir Algo para tu casillero Pegatinas O fondos Lo que tú quieras comprar aquí Puedes venir a comprarlo ¿Vale? Pero necesitas jugar el Salmon Ron Y cada vez que mates un jefe Vas a obtener Este De esas escamas Para poder usarlo ¿Vale? Entonces te recomiendo mucho Que vengas para acá Trata de ver siempre este Entonces Las únicas dos formas De conseguir mucho dinero Es aquí Y la otra Es justamente En el vestíbulo Son los únicos dos lugares Donde vas a poder Encontrar dinero suficiente Para poder Pues comprarte Lo que son Mejorar tus equipamientos Más fácil y rápido Y también las caracolas Te recomiendo Que una vez por día Cambies la caracola aquí Ahorita que te dice 30 mil No gastes Ahorita no gastes En el Premio Tron No gastes Te cuesta 30 mil Mejor ve guardando Si ya gastaste en ropa Y ya no quieres gastar en ropa Y se te queda el dinero Guárdalo ¿Por qué tengo que lo guardes? Porque ahorita que venga Un Splatfest Cuando está el Splatfest En plan Splatfest Te van a dar lo de Conseguir a caracolas Que eso también te sirve Para la parte de De apoyar a tu equipo Entonces Ahí si puedes gastar Los 30 mil Y mientras estés peleando Y mientras vayas en combates Y todo Vas a poder generar más dinero Y vas a poder sacar más Aparte de que Ya sé que Si le tiras al Premio Tron Pues puedes tener Una posibilidad De que te den Algún ítem raro Como un dorado Un banner dorado O algo por el estilo ¿Vale? Que por ejemplo Yo si tengo uno aquí Que me costó mucho Pero bueno Lo conseguimos Aquí está Te puede salir Este banner dorado O te puede salir También un título ¿Qué título? O sea Algunos títulos Que son muy difíciles De conseguir Por ejemplo Este de Agente 1 Y Agente 4 Agente 2 Agente 3 Agente 8 Todos esos son títulos Muy difíciles De conseguir Yo alcancé A conseguir estos Y también Te pueden dar Alguno Por ejemplo De alguna otra cosa Que tengas aquí Y justamente Por ejemplo Aquí tengo este Que es en vivo Y en directo Es uno que es para Literalmente Los que grabamos ¿Vale? Pero si está difícil Que te salgan Estos dos Generalmente Con el Premio Tron Así que es mejor Que vayas Directamente Y obtenerlos Distintivos Eso lo obtienes Por muchas cosas Que hagas ¿Vale? Pero Lo que te conviene Más es Exactamente Tirarlo Cuando esté El Splatfest Hay algunos De estos Banners Que te los dan Porque hay unos Como códigos Que tienes que escanear Porque también Me preguntaban eso Oye ¿Dónde conseguiste? Está bien chingón ¿A poco a mí No me lo dan El Premio Tron? No Porque ese Lo tienes que escanear Te sale un código QR Lo escaneas Y te Con la aplicación De Nintendo Te vas a aplicación De Nintendo Abres Lo que es La parte de Splatoon Entras a donde Dices escanear Código QR Lo escaneas Y te lo manda Directo ¿Vale? Eso que te va a mandar Directo Pues ya lo puedes Recoger de este lado Aquí Justamente ¿Vale? Ahí te dice Premios Y ahí te los dan Entonces Si te recomiendo Que te vengas A echar unos buenos Combates Y también cheques Porque puedes venir Aquí para probar Armas Para probar Equipamientos Que es lo mejor Que puedes hacer O si ya te quieres Rifar más Pues puedes ver La parte del competitivo Yo no me meto Tanto en el competitivo Porque uff No es que me guste Muchísimo ¿Vale? Pero lo puedes hacer También Te puedes ir También con amigos Para que tengas Más oportunidades De ganar Si no tienes amigos Pues no te preocupes Consíguete unos Que consigue muy fácil Por aquí Sobre todo Alguien que le guste Splatoon ¿Sale? Y la otra forma Pues ya lo dijimos Es condonoso Y los premios Que te va a ir dando Porque este Siempre te dice Cuáles son los premios Que va a haber También algo Que te dice Aquí es la fecha Tienes que ver Las fechas Y los mapas Que van a ir Yo te recomiendo Mucho hidrocentral Rebosante Que es excelente La salmón pista También son mapas Muy sencillos Muy buenos La presa salmón También es excelente Son de los mejores Mapas que puede haber Si te llega a tocar El barco Ese es el problema Y también ten en cuenta La recolección extra Por ejemplo Esta recolección extra Va a ser para El 2 de febrero Del 2 al 4 de febrero De 6 a 6 El problema es que Es en la bahía De la deriva Y ese mapa Está horrible Pero bueno Mientras vayas a conseguir Ahí creo que te van a dar Premios dobles De escamas Para que puedas aprovechar Y obtener algo Que quieras Y también Puedes obtener Mucho dinero En la parte de ahí No sabemos cuando te toque Pero te puede llegar a tocar Así que bueno Muchas gracias Por haberse quedado A ver este video De explicación Si tienen más dudas En cuanto a Splatoon Díganme Y yo las voy a ir checando Porque uno me decía Del equipamiento Me decía Oye ¿Por qué lo llevas así? Pues fácil y sencillo Carnal Llevo este equipamiento Porque mira Esto me sirve para Tirar tinta Y no estar gastando demasiado Este me sirve para que Si me llegan a matar Mínimo pueda No perder toda la ulti Y este me sirve para Llenar ultis a lo pendejo La verdad Y aparte un poco de recarga Siempre Nunca viene tan mal ¿Vale? Entonces siempre es mejor Que tengas tres del mismo ¿Sale? Entonces Chequenlo Y si tienen dudas Recuerden Déjenlas aquí abajo En la caja de comentarios Así que soy Ectofil Y nos veremos En Tintelia ¡Vámonos! ¡Vámonos!